¿Cuál es el compromiso que ha adquirido la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas desde su constitución? Ha sido buscar a todos los desaparecidos en razón y contexto del conflicto armado desde el año 2016 hacia atrás. El cementerio de Neyma es un sitio de mucho interés para la búsqueda, puesto que las personas que fueron inhumadas allá en calidad de no identificadas, en gran mayoría son personas que correspondieron a acciones relacionadas con el conflicto. Como unidad nos hemos comprometido con la búsqueda y en ese sentido con las víctimas, con las organizaciones, a intervenir al cementerio de Neyma para recuperar a las personas que no han sido identificadas, realizar un proceso de identificación y hacer una entrega digna a aquellos familiares que podamos relacionar con esas personas que recuperemos. Nosotros como unidad no podemos realizar una aseveración sobre el número de personas en calidad de personas esqueletizadas o cuerpos esqueletizados que se encuentren en el cementerio. Tenemos una aproximación que se relaciona de forma directa con el número de protocolos de necropsia que han ingresado al cementerio. De esos protocolos de necropsia que han ingresado al cementerio, hemos podido rastrear más de 600, muchos de los cuales o la mayoría de los cuales corresponden a la década del 90 y el 2000 hasta el 2016, que es nuestro mandato. Estamos haciendo un ejercicio de contrastación de información para poder diferenciar de esos protocolos de necropsia cuáles corresponden al conflicto armado y cuáles no, porque en el cementerio de Neyma, en calidad de personas no identificadas, han ingresado distintas personas, algunas de las cuales pueden ser, por ejemplo, habitantes en condición de calle que pudieron morir por otras condiciones y que no fueron identificados, o adultos mayores que se encontraban alojados en albergues o en otros espacios que no fueron identificados, pero el primer ejercicio es clasificar cuáles personas corresponden a hechos del conflicto armado, cuáles no, y sobre eso es dar un balance a la población. Como unidad de búsqueda hemos podido identificar 648 protocolos de necropsia relacionados de forma directa con el cementerio de Neyma, que datan sobre personas que no han sido identificadas o en algunos casos que son personas identificadas y no han sido reclamadas. Sobre esos debemos relacionar cuáles corresponden al conflicto armado interno y cuáles de esas no están relacionadas con el conflicto armado interno, puesto que hay muchas poblaciones que pueden encontrarse allí. En el monumento 14, que va a ser la primera fase de intervención que vamos a realizar como unidad de búsqueda, hemos encontrado 195 protocolos de necropsia asociados directamente. Los 453 restantes se encuentran en otros espacios del cementerio. Como unidad de búsqueda ya hicimos un primer ejercicio de levantamiento de información espacial y hemos podido identificar 15 sitios de interés forense y sobre esos 15 sitios de interés vamos a hacer un primer trabajo. Esta es una investigación que no ha finalizado, es una investigación que levanta datos nuevos con cada fase y es una investigación que nos va a dar respuestas sobre quiénes están en la medida en la que avancemos, quiénes pueden estar en el cementerio. Tenemos certeza de que pueden haber personas que correspondieron a grupos armados al margen de la ley, personas combatientes, por ejemplo, de grupos guerrilleros que murieron en combate y que no se encontró su identidad. Esas personas fueron enterradas en calidad de no identificadas en el cementerio. Tenemos la información también según la cual algunas de estas personas podrían corresponder a víctimas asociadas al macrocaso 03 de la JEP que hace referencia a personas muertas en estado de indefensión por miembros de la fuerza pública. Es posible que encontremos también algunas de estas personas y también otras personas que no están asociadas al conflicto. Estamos hablando de personas que pudieron ser habitantes de calle, adultos mayores en estado de abandono, otras personas que murieron, por ejemplo, en hospitales y que no fueron reclamadas por sus familias o que estaban, digamos, solas en ese momento final de vida. La intervención que se compromete a hacer la unidad de búsqueda es una intervención técnica, forense, acorde a los protocolos que hemos establecido como entidad. Para poder hacer la intervención vamos a tener que hacer un ejercicio de exhumación. En el ejercicio de exhumación vamos a tener varias fases de intervención, la primera de las cuales corresponde al Monumento 14. Se van a exhumar estos cuerpos también de acuerdo a la disponibilidad de espacios para la disposición posterior organizada e individualizada de cada una de las personas que se recupere y a partir de eso el proceso de identificación genética. Vamos además a hacer uso de procedimientos también que hemos estado desarrollando como entidad que tienen que ver con la identificación de características o señales post-mortem que nos va a permitir saber en tiempo real, en la medida en la que intervenimos, qué personas de estas ya pueden tener una identidad asociada que corresponda con procedimientos adelantados previamente por el Instituto de Medicina Legal. Este es un ejercicio que hacemos nosotros en coordinación con otras entidades del Estado, en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que tiene el mandato de hacer el ejercicio de identificación. Nosotros como unidad hacemos una investigación, respondemos a las necesidades de las familias, hacemos unas aproximaciones en hipótesis de identidad, pero el ejercicio de verificación de identidad corresponde finalmente al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Es muy importante que los huilenses sepan que la unidad de búsqueda, respondiendo a las demandas de las familias, ha tomado la decisión de constituir un grupo interno de trabajo territorial en el Huila. Ese grupo interno de trabajo territorial va a estar ubicado preliminarmente en las instalaciones del Centro Regional de Atención a Víctimas del Huila. Allá vamos a estar con el equipo respondiendo las necesidades de todas las familias buscadoras, que sepan que este es un procedimiento gratuito, que sepan que pueden comunicarse con nosotros al número 317-436-1580, donde vamos a responderles, y que como parte del trabajo que vamos a hacer desde el Huila, no va a ser solamente la intervención del Cementerio de Neiva, sino la búsqueda de todos los desaparecidos en el marco del conflicto armado interno en el departamento. Estamos hablando de sitios de disposición a campos abiertos, estamos hablando de otros sitios de interés forense que hemos identificado en el resto del departamento, con los cuales esperamos dar respuesta a las familias que han padecido este flagelo, sobre las cuales no hubiéramos podido abordar información sin el apoyo decidido que hemos tenido de las organizaciones de víctimas, de las familias buscadoras, estoy hablando de organizaciones como ASFADES, como Reiniciar, como el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, como Plataforma Sur, y familias que aún sin estar organizadas han hecho un trabajo incansable por poder encontrar a las personas que han perdido. ¡Gracias!